Si tú te amas, te quieras, lo mejor es de mí Loca, 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 me dejé Yo todavía y por mi vida me acuerdo de ti Loca, 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 me dejé Tú estás siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente Siempre, siempre, siempre Siempre, siempre, siempre en mi mente Cuando tú no estás Te lloro Una herida Nunca, nunca, loca, loca, me olvidé Te lloro Díganme Que te llevo tan profundo Y cuando pienso en ti Me siento el rey del mundo Ya la, nunca, 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 nunca Y la que pudieras Tú estás siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente Siempre, 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 siempre Tú estás siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente Siempre, siempre, siempre Siempre, siempre, siempre Mi mente